Música Bueno, mi nombre es Ana María Enciso y en esta ocasión vamos a preparar unos ricos sopes Para los sopes necesitamos medio kilo de masa salsa verde, cruda queso, crema lechuga frijoles refritos Para preparar los sopes ya le puse una tacita de agua para que se fuera remojando la masa le voy a poner un puñito de sal y la vamos a revolver para que tenga la masa también un sabor con la sal no nada más sabe así como sin sabor la tortilla y vamos a revolverla muy bien hasta que ya no se pegue ni en las manos ni en el recipiente esto lleva un momentito pero este, rápido estos sopes cuando mis hijos eran pequeños yo nada más decía voy a hacer caldo de verduras y sopes mamá entonces este, como que se hizo condimento uno del otro sopes y caldo de pollo o de res con verduras y sopes entonces este, son como tradiciones tradicionales así o para desayunar sábados, domingos es algo que, nuestra cocina mexicana es muy un poquito corrido para en todos los hogares y en la calle y en todos lados nos encantan nuestras garnachas ya no se pega y en el recipiente ya no se pega ya se puede trabajar y queda un milín de agua así vemos así vemos así vemos la bolita y se despega perfectamente y se puede utilizar ya tenemos la bolita ya la media, planamos con la mano tenemos que tener papel adecuado para para poder trabajar la masa yo los corto en circulitos o a veces en cuadritos en fin el chiste es de que nos sirva que no sea un plástico que se pegue ni nada miren, no le recargué muy fuerte para que no salga la tortillita con consistencia más gruesa que si fuera tortillo porque es para sope no le recarga muy mucho para que sope y así hasta terminar nuestra masa de este tamaño no están muy chiquitos no están grandes bueno, ya hicimos nuestras tortillas para los sopes ahora les vamos a hacer sus pellizcas yo les pico aquí en medio para que se quede lo que le ponemos frijolitos tiene un lado liso y del otro lado se hace como arrugadita la telita de ese lado se pican para hacerle la cazulita y ponerle frijoles lo que le vamos a poner está muy claro el lugar donde va las dejamos tantito enfriar para no quemarnos tanto tenemos aceite calentando y le vamos a poner como se fría ponemos aceite y le vamos a poner como se frija que viene y le vamos a poner ya y la otra y le vamos a poner vamos a poner y y y de Ahora les vamos a poner sus frijolitos, que lleven frijoles en todo lo ancho del sope para que no sepa porque las orillas ya no saben a nada. Si se fijan no le puse aceite atrás porque cayó y con el que se frieron era bastante y entonces con ese mismo le sirve para que se fría por atrás. Yo utilizo aceite pero no mucho. Salsa cruda de la tomate, pues cruda. Un sope siempre, es bien deshidrido. Y aquí están los frijoles. Pues ahorita para coronar al último le ponemos crema. Y ya quedaron los sopes. ¿Ustedes dicen? ¿Gustan? Bueno, pues ya quedaron los sopes. Yo digo que están ricos. Espero se les atoje. Recuerden que les había yo dicho que pueden llevar muchas cosas, picadillo, pata, longaniza. Pero en esta ocasión los hicimos sencillos con frijoles, lechuga, queso, crema. Y espero les guste y los amo.